Ahora sí, hablando de cebollado, hablando de cebollado les voy a decir una cosa, tengo que, para qué les voy a mentir, para qué les voy a mentir, este cebollado está un espectáculo. ¿Cómo le salió? Oiga, baratísimo, este de aquí solamente 6 dólares me cobró doña Sari. ¿Qué? 6 dólares, es el más caro. No le cobro ni siquiera tengo bolsillo. Escúcheme. Pero le digo que a ti. Sí, mamacita, sí, sí. Yo le voy a dar, usted solamente trae el billete y ese plato es tuyo. A ver, a ver, a ver. Pam, un ratito, pero en qué ojo, en qué ojo usted lo prestó para la dueña del encebollado. Sí, sí, ¿dónde está? Oiga, para que ella se llene de billetes, pero a ti mal, pues se le tomen todo gratis. Pero ¿dónde está Jessica, pues? ¡Vale! ¡Vale, Jessica, bueno! Ay, estoy en la puerta. Bueno, y ya Jessica, aquí está la creadora del encebollado medio. ¡Vale, Jessica, vamos! ¡Vaya, mi querida Jessica! ¡Vamos, Jessica, te voy a dar a los encebollados! Para que la que el encebollado también tiene el mismo. ¡Vale, Jessica! Mi querida Jessica, buenos días. Oiga, déjeme decirle que no es porque esté usted aquí, pero este encebollado está espectacular. Muchas gracias. Está delicioso, me sabe riquísimo. Oye, se llaman los encebollados, ¿eh? Marianita. Exacto. ¿A quién es? No era mi mamá, que es la fundadora. Venga, venga, venga acá, venga acá. Venga, venga para acá. Oiga, cuéntenos. Venga acá. Venga para acá, venga. Usted, pues, ella quiere comer, ella quiere comer. Magacha también quiere comer. ¿Para un gatito? Dígame, le damos, le damos, le pliamos, le cobramos, ¿qué hacemos? Por ser ello, especial hoy día. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Oh, no! Así es. Ella es millennial, miren el peinado, tiene dos tacitos. ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¿Cómo empezó este negocio, este emprendimiento? ¿Cómo así? Bueno, este emprendimiento la fundadora fue mi mamá en el año de 1977. No, yo le sé en la Cía. ¿Qué bien? Ajá. En la ciudad de Guayaquil. Nosotros ahora estamos ubicados en Mapaciño Este, Avenida Segunda, Calle Segunda. ¿Cerquita de dónde y lejos de dónde? Cerca del Centro de Arte. ¡Ah, ya! Al lado de los seis, los patos de pelucones. ¡Ah! ¡Era, pues, que los pelucones también comen el cebollado! ¡Era, es la quemación! ¡No, no, 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 no! ¿Qué tiene que ver yo con el pelucón? ¡No, que te coma de este, amigo! ¡Ay, no, 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 señora! Oye, Jessica, por una preguntita, ¿qué es lo que le diferencia a ustedes, a su encebollado de otros? Ya, la diferencia de nuestro encebollado es que primero está hecho con productos de primera calidad, todo fresco, todo está hecho a conciencia, como ustedes pueden ver, bueno, más adelante van a poder ver, está todo separado, no es ese típico encebollado que todo está regulado. ¡Que todo a la olla! ¡No! ¡No! Yo siento que usted le pone algo distinto, ¿eh? ¡Claro, amor! ¡Claro, amor! Yo dije, ese sí fue encebollado, se ha hecho con amor, pero hay una receta especial de su mamá. Es que esto es tradición, mi mamá comenzó hace años y ahora yo cojo el legado para continuar. ¡Qué lindo! Para mí que usted se tiene un trupito de líquido. ¡Claro, siempre hay un secreto en este tipo de comida! A ver, mi nena, tenga su cuchara. Pero el secreto es secreto y no lo vamos a decir porque es secreto. ¡Claro, porque si no todos saben el secreto, hay que secreciarlo! ¿Por eso es secreto? ¡Claro, ya saben cómo hacen ese encebollado, pero eso sí, fotito a las redes! Me gusta. ¿Cuál es tu Instagram? Mi Instagram, los encebollados de Marianita, igual también en Facebook, los encebollados de Marianita, o lo pueden buscar en Google, en Google Maps, para que lleguen más rápido, pues ¿no? ¿Sabes qué? ¿Sabes qué? Doña Sari. Vamos a hacer información, ¿cómo tienes que dejarle el nombre? Doña Sari, este cebollado va a estar tan rico que no me voy a tomar las fotos. No, voy a hacer un video. ¿A ti? No, voy a subir al internet, estamos en el club de la mañana y estamos probando el encebollado de... ¡Marianita! De Jessica Bueno. De Jessica Bueno, está espectacular. Sí, está tan bueno que esta macacha que nunca come encebollado va a comer encebollado. Es verdad. Pero miren a mi gordito. ¡Ah! ¡Ah! ¡Miren a mi gordito! ¿Cómo está la publicidad? Yo creo que con ese... ¿Cómo está en Instagram? Los encebollados de Marianita. Estamos en los encebollados de Marianita. Los encebollados de Marianita. En Facebook también. Miren, hice los videos, me digo Tatarrina, mañana. Mamá, mamá, no te preocupes que voy a aprender a hacer en el encebollado para hacer el encebollado. ¡Vámonos, aprendés! ¿Mi número de teléfono, todo? Mi número de teléfono es 097-865-6536. WhatsApp también pueden escribirme. Hacer pedidos, también recibo pedidos. Pueden ser pedidos al por mayor a partir de las 30 Tarrinas. ¡Ah! ¡Qué belleza! Muy bien. Oye, porque nosotros somos 32. Ahora sí, ¿sabe qué? Están empezando a llegar los comensales. Sí, oye. El aroma se siente en el ambiente. No, 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 no ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga! ¡Qué rico con chiflicitos! ¡Chiflicitos! ¡Chiflicitos! ¿O es chiflicitos o es chiflicitos? ¡Chiflicitos no lo he excusado! ¡Chiflicitos porque lo chiflea! ¡Chiflicitos! Pero tenemos ya, tenemos más invitados. Así es. Y les cuento, miércoles, y les cuento que todo Guayaco han venido con la Leona. ¡Han venido con la Leona! ¡Recibamos a... ¡Pedrito y Rocco! ¡Vamos a pasar! ¡Pedrito y Rocco! ¡Vamos allá! ¡Pedrito y Rocco! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga, venga! Se le dañó, se le dañó la aplicación. ¡Ja, ja, ja! ¡Ahora no! ¡Ahora no! Ustedes como buenos guayacos, ¿les gusta el encebollado? Mira, yo... ¿Qué come usted las pizzas de Guayaquil? ¿Qué le gusta comer? Yo que no como Pero él me ha dicho que le encantan los bagres también Cualquier cosa cocinada, cocinada Todo lo que se mueva, todo lo que se mueva Cocinada Dígame, dígame, dígame Aquí estoy, aquí estoy Pero usted que sea voluntarioso en la cocina ¿Sabe preparar encebollado? Claro, claro, prepara encebollado Y también lo sabe comer Y también, sobre todo comer Se ponen las partes separadas, la albacora La albacora Matarina, matarina Matarina, matarina Después se lo arma todo ¿Sabes cuál es el problema de Pedrito? Que él no puede vender encebollado ¿Por qué? Porque se come todo el negocio La plena que sí Dígame, dígame Hoy le vamos a Permitir Que prueben el encebollado ¿Cuánto vale? ¿Cuánto vale? Por eso le vamos a vender a $3.50 La albacora pequeña ¿De una? Venga, coja tu silla Coja su balcita Siéntese ahí No, pues a mí tengo una charqueta Aquí, varón Aquí, varón ¡Madrina! Aquí, varón A ver A ver si ¿Te sento a Jessica bueno? Hola Cebollado de Maianica Bueno, Jessica ¿Ya ves? Bueno, bueno ¡Ay, qué gracioso! ¡Qué bonito! ¡Oye! ¡Para hacerlo así! ¡Dale sus chifles! ¿Vale sus chifles? ¿Vale sus chifles? Con pan Con pan Con pan Le vamos a dar bien Porque tienen No, pero No, pero No, no, no Es con pan O es con pan o es con chifles Tampoco, ¿con quién? Bueno, tú te comiste con uno Es con el caldo de patas Ah, bueno Yo voy al chile ¿Cómo que? Por ejemplo Si yo voy al circo de ustedes, por ejemplo Oye, el circo Sí El circo Sí Mañana Mañana estrenamos Mañana es 18 de julio También Estamos aquí En la esplanada de Mucholote Junto a la Feria de Carros Avenida Orellana Ya saben En la Francisco Orellana En la Francisco Orellana A las 8 y media estrenamos Y mañana Por ser debut Dos por uno Aprovecha Buenavidense Montepilas Mario Josepa, Pedrito Yailin Rocco Perico Y Blasti Blasti también va a estar No Blasti no No Oye, oye Pedrito Gracias Pero aprovechemos pues Y vamos a invitarle unas cuantas socios Para regalarle unas entraditas De algunas Algunas De una, claro Claro Sí, 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 sí Entonces sí La columna de teléfono del canal La persona que llame 7, 3, 11, 50 Me quemé Me quemé Me quemé Se quemó Me quemé Está caliente Ya limoncito Ya limoncito Me va a retar su esposa No, no Ahorita me dio permiso Me grito Hable menos Y pruebe Es que está Está muy caliente Le abro el chiflecito Pedrito A ver, póngale, póngale Póngale todo Me quemé Me quemé Me quemé Venga, venga Al que se relajado Aquí se vende El rico encebollado Aquí se vende El rico encebollado 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 Así es, el rico encebollado Y como empezamos mi querida Jessica Bueno, primero por Para que se cocine más rápido Ponemos el pescado aquí Ok Que pescado Miren, aquí estamos poniendo el cebollado en una agüita Y solamente le vamos a agregar una Una pizca de sal Así es Y miren, en pantalla le vamos a ir poniendo los ingredientes Para que ustedes vayan copiando Y sepan por donde empezar Véanlo papi A ver Cebolla colorada Que no se ve donde estaba Muy bien Cimiento Así es Tomatillo Tomatillo Ajo Ajo Cebolla blanca Blanca Muy bien No seas racista Ají peruano Ají peruano Ají es Aquí tenemos Camino Comino Comino Albacora como ya vieron Albacora con sal Tomato yuca Yucca Yucca Los que manejan turros son los camarones Camarones Ok, ok Entonces ya pusimos aquí en esa olla Mire, para hacer el caldito El ponde de pecado que lo vamos a utilizar El caldillo ¿Dónde está el caldillo? Ya Le añadimos las cosas ¿Qué es eso? Esto es tomatillo Tomatillo Cortado en cuadritos El hijo del tomate El tomatillo El tomate ¡Dios mío! ¡Dios mío! Aquí está el papá Aquí está el papá La gente tiene que ir al circo Tiene que ir al circo Listo ¿Qué más eso? Ya Le añadimos la cebolla colorada 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 Ahí está ¿Y cuántas entradas para el circo nos van a regalar? Vamos Si usted compra una, regalamos una No, las que usted quiera Aquí para mi papá Sí, aquí vamos a... ¿Qué le pusimos? Las primeras cien llamadas tienen entradas La primera cien Pero tienen que pagar ¡Gracias! No, mentira No, mentira No, mentira ¿Dos más uno? ¿Cuántas? Una sota Diez entradas Diez entradas Diez entradas Diez entradas Sí, esto es cebolla blanca Sí, esto es cebolla blanca Yo soy las clases culinarias que recibí Ya Ya anteriormente le agregamos el ajo ¿Ajo? Sí, anteriormente le agregamos el ajo Pimiento Pimiento O sea, tomate, cebolla colorada, pimiento, cebolla blanca, tomate de árbol, ajo Ajá ¡Ajo! Unas gramitas de... ¿Perejil? No, hervita Oye, ¿ese es cilantro o culantro? ¿Cómo se le dice eso? Culantro Culantro Albacca ¿Y eso? Albacca Albacca, claro Y aquí está el... Todos tienen un truquito de sabor Esto es para la salsa de cebolla Ah, perfecto, está mal Mi truquito es el amor, nada más El amor La traición Esa es la crítica Todo hecho con amor y pasión Claro, sí, eso es con amor Algo tiene que echarlo porque... La pena que sabe diferente a los que yo he probado en general ¡Oye, oye, no te comas de pescado! Estoy haciendo la degustación, control de calidad Pero si ya se degustó tres tarrinas, ajo ¡Ey! ¡Perejito! ¡No! Por favor ¡No te me limpies en el vestido! ¡No me limpies! ¡No me limpies! Dejemos hablar a Jessica Vamos Jessica Dejamos que esto hierva Y cuando ya esto ya coja hervor Le añadimos esta preparación de acá Ok Esta preparación lo que tiene es comino Tiene el fondo de pescado Si no que ya viene con tiempo hecho, pues no Ok El fondo de pescado y ají peruano Ají peruano Oye, le ponen ese polvito El... El sazonador de marisco No... No, eso es... Esto es comino, peruano y el fondo de pescado ¿Y por qué tiene esta consistencia? Por ejemplo, no está tan aguado ¿En qué consistencia? Porque el peruano está formando... El peruano... El ají peruano, el polvo, está hecho con harina y achiote Entonces ahí eso le da esa consistencia espesa Ah... Ah... Víjame... Entonces los peruanos, ¿no? No... El ají peruano es hecho en Ecuador Es hecho en Ecuador Es más, usted va a cualquier otra parte del mundo Y no lo encuentra De verdad Tiene buena Es bueno saberlo Ni en Perú Ni en Perú Ni en Perú Ni en la música que se rumba No es típico En Perú si es más que ecuatoriano Es ecuatoriano Ya... Es que estamos locos Estamos locos Estamos locos Entonces ya tenemos aquí esta aguita Ya... Le hemos puesto las verduras Jajaja Eso para que no molesten Es que es para mirarlo Para que se cocine de lado y lado Oye, se maja Y hay que cocinarlo de esta manera Porque después En el momento de sacarlo Lo tenemos que deshojar, ¿cierto? Así es, hay que deshojar Para que se vea guapo En el momento de ponerlo en el plato Así como uno Acá los camarones Lo único que le vamos a añadir es sal ¿Sal? Sí, sal Ya me voy No, ustedes no se pueden ir Porque ya mismo vamos a jugar Oye, sí, verdad En esta sartén que está previamente calentada Calentando aguita Le vamos a poner sal Porque vamos a poner a cocinar unos... Unos camarones Oye, ahí me gustó, ¿ah? Parece... Listo Listo Verdad, ¿no? Y hasta ahorita vemos que no tiene ningún ingrediente Que sea el truquito del sabor Sí, ¿no? Oye... Está pleno, ¿no? Está bien, ¿ah? Solamente es un amor Sí, eso está... Eso son... Está propio Es lo mismo Es camarones Lo que pasa es que son camarones de los caros No es los tuyos que compras baratos Sí, está bien No, no, no son los de 50 a la libra Está bien No, no, esto está bien, esto está bien Esto está bien Vamos a trabajar de barrio Oye... ¿Qué más nos toca hacer aquí? Esperar un poco si el camarón se cocine Esperar el pescado un poquito también que esté Ya esto ya mismo coge hervor y ya le añadimos esto Una vez que esto agrediente en hervor Le ponemos esta parte de acá Así es Y mientras que hacemos todo esto de aquí Nos vamos con magacha Ahora... Ya tenemos acá el caldito Miren cómo hierve Y qué le vamos a poner en este momento Aquí le vamos a poner lo que es el fondo del pescado Rico El peruano y el comino Y el comino Oye, belleza, qué rico Ay, miren Sí, 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 sí Esto va a estar exquisitísimo Ah, delicioso Yo sí me como dos platos Ajá, yo me como tres platos Usted ya se los comió, amor De aquí, ¿qué más hacemos mamacita? Aquí, ahorita revolvemos para que coja la consistencia Ya, oye, huele rico eso, ah Dejamos hervir un poquito más Dejamos hervir un poquito más Dejamos hervir un poquito más Oye, oye ¿Sabes qué se me ocurre? A los cierres Sí ¿Sabes qué se me ocurre? Que lleven un puestito al circo Ah, es verdad Oye, a propósito Vamos a estar en el circo de Amos de Casa Estremo mañana jueves 18 de julio A las ocho y media Funciones de lunes a domingo Mañana por ser estreno dos por uno ¿Dónde es? En la avenida Francisco de Orellana Esplanada en Mucholote Junto a la feria de carro ¡Los esperamos! Allá nos vemos Aquí vamos a sacar el pescado para irlo deshojando Y ahí esperamos porque vamos a armar nuestro encebollado Oye Muy bien De hecho los camarones no No, los camarones ya se quedaron sellados Ok Los sacamos Oye Ahí sí Ahora sí Nos vamos con magachitas mientras vamos deshojando nuestro pescado Y no se olviden de ir al circo Y también de seguir aquí a los encebollados de Marianita ¡Gracias! ¡Gracias!